Hoy estaba recordando que hace algunos años salí de mi tierra Con la esperanza manichita, un sueño incumplido y vacía mi cartera Con bendición de mi madre, en marzo una tarde agarre mi camino Espera en Dios que el destino me alargue el camino y cumpla mi promesa Me despedí de mi gente, me fijó sonriente y los abracé Les dije no se preocupen, en muy poco tiempo prometo volver En mis recuerdos quedaron muchos millones de pasos Los que yo y mis compañeros, en el desierto marchamos Mira que exagero, por poco y no la contamos La vida apostamos por el sueño americano Dios mío, cuida y dale fuerza a todos aquellos que están caminando Luchando por alcanzar el sueño americano Las fuerzas se terminaban, el sol me pegaba cada día más fuerte El agua se volvía escasa, seguimos de frente con toda mi gente Pero cruzamos por suerte, y en ese desierto vencimos la muerte Las cosas como las pintar, no son tan sencillas como habla la gente Cuando barriendo el billete, vivo con pendiente de ser deportado Vivimos en jaula de oro, y mi rancho que adoro, lo sigo extrañando De vez en cuando me abierto una cervecita, me quito el estrés Pero todo con medida, está en mi rutina, el trabajo otra vez En mi recuerdo quedaron, muchos millones de pasos Los que yo y mis compañeros, en el desierto marchamos Dirán que exagero, por poco y no la contamos La vida apostamos por el sueño americano No, 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 no